¡Sani ya guapa! ¡Puedo, que ya empezó! Sí, amigo, soy el renojero. Y ahora soy una estrella, pero no siempre fue así. Yo también estuve perdido, tanto como Marco en el Día de la Madre. Y de pasta, ¿qué te voy a decir? Menos que el cuñado de Rocky, ¿te acuerdas? Rocky, ¿me podrías dejar algo de dinero? Mi hermana Adrián te lo devolverá. La situación era insostenible, y me dije, ¡basta ya! Y me puse a buscar curro. Lo primero que hice fue buscar en internet. Sí, sé lo que estáis pensando. Los renos suelen estar bien dotados, pero no es el caso. Así que tuve que dejar de buscar en el porno. Seguí buscando, y después de bastantes horas, minutos y segundos, encontré lo que buscaba. Vendedor de anuncios de huevos. ¿Te lo puedes creer? Hola, chicos, ¿qué tal estáis? ¡Anda! ¡Qué de huevos! ¡Cuántas sorpresas vamos a tener! ¡Jo, jo, jo! ¿Habéis sido buenos? ¡Seguro que sí! Así que, vamos a abrir huevos. ¡Que salgan las manitas! Pues sí, este era mi curro. Presentar huevos. Bueno, más bien, presentar a manitas abriendo huevos. Huevos de chocolate. Huevos Kinder. De chicas, de chicos, de Little Pony, de Star Wars, de Poco, de Peppa Pig y de su... Hasta me hicieron una canción. Yo estaba alucinando. Pampidum, ya está aquí. El renojero los huevos va a abrir. Muchas sorpresas descubrirás. Si das a me gusta, Jero sonreirá. Para pa-pampidum. Eran momentos de gloria. Las tías me paraban por la calle. Me pedían fotos. Todas querían una foto con el renojero. Y yo, por supuesto, lo di todo. Pero tanta felicidad. Sabía que no iba a durar eternamente. Sí, amigos, pronto empezaron los problemas. Manitas quería cada vez más protagonismo. Y me fueron quitando minutos. Algo raro estaba pasando. Luego me enteré. Manitas tenía enchufe. Y por más que hablé con la jefa, era como si Manitas fuera parte de ella. No había forma de competir. Así que tiré por la calle del Middle y me marché. Quizá tú sí puedes. Quizá lo estés haciendo. Pero un reno no. Hay cosas que un reno no puede aguantar. Y se marchó. Y a Manitas un dedito sacó que te empaches con tus huevos pidió. Y yo me voy a casa de mamá. Así que otra vez en casa de mamá. La verdad. Menudo futuro. Y eso es lo que hice. Buscar hierba. Era para lo que había nacido. Como mi padre antes que yo. Una saga de auténticos buscayerbas. Uf, qué emoción. ¿Acaso era mi único don? ¿Debía resignarme? No sé. A ver. Dios, no. Esta huele mal. Esta no me gusta. Voy a... Tendré que buscar otra. A ver. Busco. 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 Esta. A ver. Esta. 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 Sí, 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 sí. Esta me gusta. Qué rica. Tendré que buscar otra.